hoy sí ya hemos regresado yo sí quiero más y sabe bien rico dicen que es caca de sandía el que hizo esta sal y hacerla si yo lo pudiera hacer, no cuesta hacerla va a ser de papaya y les va a mandar también yo primera vez que pruebo esto de sandía de esto si me lo había probado si yo lo pudiera hacer, obviamente mañana no voy a poder levantarme no, ni yo tampoco, ni al baño voy a poder ir cuánto tiempo que no hacemos piernas, mucho va tiempo esta mujer ya no aguantaba si ya no ya no te daba el cuerpo a ver que si necesita hacer ejercicio si ya la gordura si esa es la la el futuro el futuro el resultado yo me someto este día a esto si, mañana le espero a ti vaya yo quiero eso sinceramente miren Juan Sinece está comprometiendo mira hija ha sido aquí los primeros días después de que vamos a ver mañana mañana es algo que creí que yo no iba a hacer y yo sé que lo puedo hacer la cuestión es que yo quiero eso le entiende así no hombre ella quiere eso si se nota si se nota si mire yo se nota también super chelotón ahí voy a tener ese resultado si lo hago si lo hago falta poco y más que soy alta me voy a decir que es rica con Mario vaya pero es que es 3 años yo me arrepiento color azul échalo porque tiene azul y rojo porque tienes tu camisa rojo ahí porque te dice great dad así que uno dos tres ready set go vamos vamos ay dios chelotón que barbaridad chelotón ve no definitiva el chelotón el chelotón está mal no no definitivamente está mal despacio despacio que no hay prisa despacio po ve el chelotón con todo el chelotón como qué para atrás atrás eso por ay dios ya no aguanta chelotón definitivamente ya no aguanta ve que empezó con todo y ahorita ya no resultado final Gana ayer y tiene que pagar una bocina Por 5 Gana a Azul Bien, así se hace Ay Dios Dele Ahora sí vienen los contrincantes de la noche Lo que todos hemos estado esperando Hoy sí Azul y rojo Hoy sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, lo hizo tontear la Nayeli Vamos, aquí Allá Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Este es de la zona Allá Wiz es azul Allá Azul es blue, niña Aquí Arriba Arriba Uy, va casi empate Pateado lo lleva Sí Sola para que se emocione Empate 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 Tiempo Tiempo Con una puntuación de un punto adelante ganó el rojo ¡Vuela! 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 Todavía lo sigue esperando para otra ronda ¡Vuela! ¡Devolvemosle! ¡Tres! ¡Tres! ¡Allá, allá, allá! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Uy! ¡Y van empates! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Uy, Dios mío, Dios mío! ¡Van empates! ¡Aquí! 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 ¡Van empates! ¡Van empates! ¡Van empates! ¡Empates! ¡Aquí! ¡Quince minutos! ¡Diez minutos, diez segundos la cosa! ¡Van a empate! ¡Dos, uno, cero! Espérenme, espérenme, yo lo quiero anunciar, yo lo quiero anunciar esto Y quedaron ¡Empate! ¡Empate! ¡Oh! ¡Petis! ¡Huela! ¿Lo van a desempatar o se van a dar por vencidos? ¿Lo van a desempatar? Sí, ok, ahí vamos ¡Tres, uno, set, go! ¿Qué tal las últimas? ¡Agata, no importa, Agata, dele! ¡Uy! ¡Va ganando el azul! ¡Empate, empate, empate, empate! ¡Ahora van empates! ¡Empate, empate! ¡Uy! ¡Besos quería darse! ¡Besos! ¡Ale! ¡Y va ganando el color azul! ¡Y llega Don Johnny! ¡Don Johnny! ¡Apreta el número azul! ¡El número! ¡El color azul! ¡Y Pay! ¡Se busca el color rojo! ¡Mientras Camarón todavía sigue corriendo y buscando el color azul! ¡Llevamos 15 segundos, señores! ¡15 segundos! ¡Mientras que va ganando el color azul! ¡Miren, por acá van las votaciones! ¿Quién va ganando? ¿Quién va perdiendo? ¡4, 3, 2, 1, 0! ¡Y gana con 25 puntos el color azul! ¡El color azul! ¡Eso! ¡Ah! ¡Otra! ¡Pay! ¡Vaya! ¡Y van a seguir o no van a seguir! ¡Ok! ¡Este sí va a ser el desempate! ¡Este sí va a ser el desempate! ¡Primero ganó Pay y después este! ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡Vaya! ¡Sugar! ¡Vaya dos pies! ¡Vete! ¡Se me puede! ¡Vate! 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 ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Yo no me pego por eso! ¡Yo pensé que no le iba a ganar otra a la chicle y no masticar! ¡Chugar! ¡Vaya dos pies! ¡Pero ahora está! ¡Vamos chicas! ¡Venganmelo! ¡Vaya! ¡Vuelve hasta para mí! ¡Ah! ¡Míreme! ¡Ahora sí! ¡Chugar contra Pay! ¡Color! ¡Blu! ¡Ahora sí! ¡Vuelve! ¡Fres! ¡Vuelve! ¡Qué color marica! ¡Roy! ¡Él ya está agarrando rojo también! ¡Toy el rojo! ¡Qué color Pay! ¡Azul! ¡Vaya azul y rojo Pay! ¡Vaya hoy sí! ¡Set! ¡Go! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Don Pay sigue la lucha! ¡Don Pay ya jugó como tres partidos! ¡Mientras que Papi Chugar se sigue rebuscando! ¡Chugar! ¡Vamos Papi Chugar! ¡Demostra que el ejercicio sí se sigue! ¡Aguanta! ¡Huela! ¡Don Pay lo hace hasta caminando! ¡Huela! ¡Huela! ¡Mientras que Pay da como dos pasos! ¡Chugar da como cinco corridas! ¡Huela! ¡Huela! ¡Bien Papi! ¡Vamos! 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 ¡Chugar! ¡Ay Dios! ¡Por lo que vamos viendo de que Pay va ganando! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Como un choque! ¡Ey! ¡Ah! ¡Resultado final! ¡Vuela! ¡Por dos! ¡El azul! ¡Ey! ¡Chugar dale conmigo pues marica! ¡Vaya! 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 ¡Color! ¡Azul! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi llevas el rojo! ¡Acuántos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y hemos iniciado en esta noche con un gran partidazo de Camarón y Papi Sugar! ¡Que los dos han demostrado que el ejercicio sí les ha aguantado! ¡El ejercicio les ha servido mucho para la resistencia! ¡Mientras que Papi Sugar anda dando vueltas por el color rojo! ¡Y Camarón se desquita y viene y aprieta! ¡Vamos con un empate! ¡No lo podemos creer pero llevamos un empate! ¡Yo siento al público pero es que nos entusiasma muchísimo! ¡Y quiero anunciarles que la carga se le está terminando el teléfono! ¡No! ¡No! ¡Y llevamos un empate! ¡Y va ganando el color azul! ¡El color azul llama! ¡Y! ¡Papi! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Decansado en el otro! ¡Vuela! ¡No puedo creerlo pero llevan un empate! ¡Vuela! 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 ¡Papi! ¡Ata mismo regresamos en el siguiente video!